Continúa el peligro estructural en el mercado Tusparias por el inminente colapso del techo de este centro de abastos. Hoy se había programado el desmontaje de esta infraestructura, sin embargo el municipio de José Leonardo Ortiz está exigiendo la licencia para poder retirar lo poco que queda del techado. Vamos a tener que iniciarlo porque se trata de emergencia, este mercado, este techo se encuentra en emergencia, por ese motivo nosotros hemos tenido una asamblea el día de ayer y hemos acordado ya que a partir de las 3 de la tarde, pero ¿qué pasa? Al saber ellos que nosotros vamos a iniciar el trabajo ya nos están pidiendo este documento, nos están pidiendo una licencia, ¿por qué no nos contestaron hace varios días que nos presentaron ya nosotros un documento dándole a conocer que íbamos a asumir nuestra responsabilidad como propietarios? Los comerciantes de este mercado están preocupados por cuanto Defensa Civil ya ha declarado en alto riesgo este centro de abastos que alberga a más de 240 comerciantes, sin embargo los propietarios no pueden realizar ningún tipo de remodelación por las trabas en la comuna León Nardina. Ellos quieren poner trabas para hacernos quedar mal a nosotros, me supongo, porque del momento que nos manden este documento, se llama una notificación preventiva, pidiendo una licencia de construcción, pero vamos a ir, vamos a ir al municipio a conversar. Sí, sí, vamos a tener que ir porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque también es propiedad de nosotros. El alcalde vino, nos mintió varias veces que nos iba a apoyar, pero no se hizo presente. Las estructuras que sostienen el techo prácticamente están en el aire por el óxido que ha corroído sus bases. Esperan que la comuna León Nardina les dé las facilidades para mejorar su centro de trabajo, pues ya han contratado un especialista para retirar el techo. El trabajo estamos, lo hemos calculado con el señor de la construcción, de la desmontaje que va a ser, lo ha calculado a un mes, sí, porque es de riesgo, tiene que sacarlo con cuidado. No, 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 no vamos a cerrar el mercado, vamos a trabajar, va a trabajar el señor a partir de las 3 de la tarde, hasta la 1 y media pensamos cerrar el mercado, a las 2 desocupado y a las 3 comienza el señor. Ellos acudieron a la municipalidad distrital para pedir orientación sobre el trámite para obtener la licencia. Sin embargo, uno de los funcionarios les manifestó ahora que tienen que elaborar un expediente técnico para ejecutar el proyecto de remodelación.